¿Hiciste mal en regresar, Baquelo? Aumentar la seguridad desde que escapaste. Más guardias, más patrullas. Tus amigos y tú nunca podrás salir de aquí. Yo ya pude salir. Y tuviste suerte. ¿Quieres mi consejo? Mantén la cabeza baja. ¿Sorvivirás? Sí. ¿Por cuánto sería? Pero llevo años aquí. No pueden conmigo. Solo hay un modo de salir de este lugar. Pobre amigo. La camión pasa al amanecer. Terminarán el depósito. Oye, de verdad agradezco tus advertencias, pero hay un chico que nos espera. No nos quedaremos. Si algo sabes, de un juguete a otro, te lo agradecería mucho. Bueno, si quieren escapar, lo primero que tienen que cruzar son las puertas, cerradas cada noche, por dentro y por fuera. Las llaves están colcadas en la oficina. Entendido, ¿qué más? Los envía camiones a patrullar toda la noche, pasillos, el vestíbulo, el patio de juegos. Sí, 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 ¿qué sabes de mundo? Dos metros y medio. Bloquete concreto. Impenetrable. Cruzas por arriba o por debajo. ¿Es todo? No suena tan complicado. No lo es. El verdadero problema es el mono. El mono es el ojo en el cielo. Puede ver todo. Salones. Pasillos. Incluso el patio de juegos. Pasillos. Pasillos. Pueden cantar los propios rojos, volar a los guardias, escalar los muros, pero si no te deshaces del mono, no irás a ningún lado. ¿Quieres salir de aquí? ¡Desastre de ese mono!